¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.701 del 8 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2000 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el... 4... 0... 0... 8. Repito, el número ganador es el 40-08. Felicitaciones a los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!